¡Hola a todos! Continuando con el curso de Adobe Audition desde cero, en este video comenzaremos con la edición de audio. ¡Ahora comencemos! En Audition tenemos dos opciones para editar audio. La primera es a través de la forma de onda, y la segunda es a través de la multipista. La diferencia es que la primera permite editar un archivo de audio, mientras la segunda es usada para editar varios archivos, y así componer un mix. Pero ambas opciones usarán el panel editor para la edición. Ahora comenzaremos con la forma de onda. Para empezar desde cero, seleccionaré todos los archivos, y con la tecla suprimir los eliminaré, y con Ctrl-I importaré un archivo de audio. En el panel editor, se mostrará las ondas de sonido del archivo que se encuentre seleccionado. Y si movemos el scroll del mouse, teniendo el cursor en este panel, ampliaremos o alejaremos la vista de onda. Para desplazarnos por el audio en la parte superior, podemos mover la selección para navegar por todo el audio. Si ustedes no pueden hacer este zoom con el scroll del mouse, en la ventana Edición, Preferencias, Generales, deberán activar estas opciones de zoom. Ahora regresando a la interfaz, y seleccionando cualquier área del audio, con suprimir la eliminaremos. Recuerden que para deshacer, el atajo es Ctrl-Z, y para Vhacer, Ctrl-Shift-Z. Esta es la vista de onda, y haciendo clic en estos iconos, veremos la vista de frecuencia espectral, la cual sirve para eliminar ruido, y parchar zonas de audio no nítido. Y con el otro icono, visualizaremos el tono espectral, que sirve para correcciones puntuales de tono. Abajo, encontramos los controles de reproducción. También podemos hacer play o pausa con la tecla barra espaciadora. Al lado de estos controles, tenemos distintas herramientas para modificar la vista de onda. Básicamente, estos son todos los controles de edición de onda. Y la única herramienta que tenemos disponible en esta vista, es la herramienta selección de tiempo. Las herramientas de corrección de audio, como el pincel o el parche, solo se activan con la vista de frecuencia espectral. Y las demás herramientas se activan con el multipista. Para grabar audio, tenemos el botón rojo. Si lo presionamos, comenzará a grabar audio, sobreescribiendo el archivo a partir del punto que esté el cabezal. En cambio, si deseamos hacer una grabación desde cero, en el panel Archivos, haremos clic en el icono de Más, y elegiremos nuevo archivo de audio, o con el atajo Ctrl Shift N. Así se abrirá un recuadro para nombrar al nuevo archivo. Y si lo deseamos, cambiaremos la velocidad de muestreo, el canal y la profundidad de bits. Al aceptar, se tendrá un nuevo archivo en el panel Archivos. Y para comenzar a grabar, presionaremos el botón rojo, y Audition comenzará a grabar. Con los controles, podemos pausar la grabación o detenerla. Si deseamos guardar el archivo, iremos a Archivo Guardar Como, o con Ctrl Shift S. Allí benombraremos el archivo. Elegiremos la ubicación de destino, y cambiaremos el formato si así lo deseamos. Para editar un audio en específico, primero lo seleccionaremos en el panel Archivos. Ahora, dentro del panel Editor, encontramos este pequeño recuadro, el cual se puede mover a cualquier parte, para una mejor visualización. Este nos permite aumentar o disminuir decibeles, guiándonos del panel Niveles para evitar la saturación. Luego, a ambos extremos tenemos estos íconos cuadrados. Estos sirven para crear desvanecimientos de audio. Con el primero, crearemos un desvanecimiento de entrada, o fade in. Hola a todos. Adobe Audition es uno de los mejores programas de edición de audio. Con él podrás editar clips, hacer... Y con el segundo, un desvanecimiento de salida, o fade out. Encontrarán los archivos que usaremos, y mucho material extra. Ahora, comencemos. Además, Audition nos permite añadir marcadores al audio, ubicando el cabezal y luego presionando la tecla M. Estos sirven para segmentar nuestros audios. También los podemos añadir, yendo a la ventana Edición, Marcadores. Aquí encontraremos todas las opciones de marcadores, incluida la opción para eliminarlos. Para utilizar efectos, Audition tiene dos opciones. La primera es yendo a la ventana Efectos, donde encontraremos todos los efectos distribuidos en categorías. Y la segunda opción, es usando el panel Bastidor de Efectos. Acá encontraremos los mismos efectos distribuidos también en categorías. La diferencia es que si, por ejemplo, agrego un efecto de reverberación, al aplicar este, se aplica sobre todo el audio, y ya no será posible modificarlo. Hola a todos. Adobe Audition es uno de los mejores... Ahora, con Control-Z, deshaceré el efecto, y lo aplicaré, pero esta vez usando el panel Bastidor de Efectos. Hola a todos. Adobe Audition... La ventaja es que podemos activar o desactivar el efecto. También nos permite usar varios efectos al mismo tiempo, los cuales se pueden activar o desactivar por separado. Para eliminar uno o varios efectos, primero los seleccionaremos, y con Suprimir los eliminaremos. Otra opción que nos permite el Bastidor de Efectos, es agregar Presets, o ajustes preestablecidos, que incorporan distintos efectos para lograr un resultado en específico. Por ejemplo, usando el efecto, al teléfono, Audition agrega tres efectos, para así simular una voz que habla a través del teléfono. Hola a todos. Adobe Audition es uno de los mejores... Así, según el preset que elijamos, Audition mezclará distintos efectos. Hola a todos. Adobe Audition es uno de los mejores... Todos estos efectos, haciendo doble clic, se pueden editar por separado, como también activar o desactivar. También es posible hacer nuestras propias combinaciones de efectos, y presionando este botón, se guardará como un preset, al cual lo podemos nombrar. Para eliminar un preset, lo haremos presionando el basurero, y con la estrella lo agregaremos a los favoritos. Otra diferencia de este panel, es que, si deseamos guardar los efectos en el archivo final, primero debemos aplicarlo. En cambio, si lo agregamos desde la ventana de efectos, el efecto se aplicará de inmediato. Antes de aplicar el preset, Audition nos permite aplicarlo a todo el archivo, o únicamente al área seleccionada. Debajo de este panel, encontramos el panel historial. Con él, podemos visualizar todos los cambios y efectos realizados en el audio. Y si seleccionamos uno, Audition retornará el audio hasta el punto escogido. Este panel es de gran ayuda, para controlar de manera más efectiva, el control Z. Bueno amigos, a medida que vayamos avanzando con el curso, les mostraré los diferentes efectos que Audition posee, y técnicas para la edición de audio. En el siguiente capítulo, les enseñaré el uso del multipista. Espero que les haya gustado el video, por favor, apóyenme compartiendo con sus amigos, dándole like, y sobre todo suscribiéndose al canal si todavía no lo han hecho. Si tienen alguna duda o sugerencia, por favor déjenla en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!